Cerca del pie de la montaña, vive y sueña, mi ciudad amada, Santa Bárbara, Chihuahua. Atención a todos los paisanos originarios de la ciudad más antigua del estado grande, el hermoso pueblo minero de Santa Bárbara, Chihuahua, radicados aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por este conducto les enviamos un afectuoso y cordial saludo. También les invitamos a nuestra reunión de Santa Barbarinos, que se llevará a cabo en Salón México, este próximo 19 de octubre, en punto de las 3 de la tarde. Cooperación única, 100 pesos por persona. Número de cuenta, para que usted deposite, 5544-9202-5326-0898. Número de cuenta, 5544-9202-5326-0898. A nombre de la señora Dora Patricia García Nájera. Reunión de Santa Barbarinos en Ciudad Juárez. Disfrute, conviva, diviértase en Salón México. Avenida Paseo Triunfo de la República, casi esquina con Avenida Adolfo de la Huerta, frente a Río Grande Mall. En un rincón del Estado Grande, sigue latiendo mi corazón, Santa Bárbara, Chihuahua, tierra minera, bendita de Dios. Mi ciudad amada, Santa Bárbara, Chihuahua. Atención a todos los paisanos, originarios de la ciudad más antigua del Estado Grande, el hermoso pueblo minero de Santa Bárbara, Chihuahua, radicados aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por este conducto, les enviamos un afectuoso y cordial saludo. También, les invitamos a nuestra reunión de Santa Barbarinos, que se llevará a cabo en Salón México, este próximo 19 de octubre, en punto de las 3 de la tarde. Cooperación única, 100 pesos por persona. Número de cuenta, para que usted deposite, 5544-9202-5326-0898. Número de cuenta, 5544-9202-5326-0898. A nombre de la señora Dora Patricia García Nájera. Reunión de Santa Barbarinos en Ciudad Juárez. Disfrute, conviva.